Y todo, porque estaba descansando en lugar de limpiar la casa. No le importó su avanzada edad y la agredió aprovechando que no había nadie más en casa. Vecinos de la ciudad de Huancayo registraron el preciso momento en que una mujer le lanza agua a una anciana. ¿Cómo le vas a limpiar? Le echaba, le echaba en cara ya. Alejandrina Baldión Rivaldo es la mujer de 80 años que fue agredida por quien sería su cuñada. Esta escena se habría dado debido a que la víctima no podía realizar la limpieza del hogar. Esta no es la primera vez que la anciana es agredida. Ni siquiera son dos hijas que le pegan. Esta le pega y su otra hija le pega. Hay dos que le pegan. No es uno nomás. Ante la insistencia de la mujer, Alejandrina Baldión se vio obligada a coger la escoba y continuar con la limpieza. Mira cómo la remira, ve. Cómo la remira, ve. Como si la bolita estaría sana. No, la tiene ya para su muchacha, para su empleada ya. Tras lo sucedido, los vecinos dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron en horas de la noche y la trasladaron al albergue de Cotocoto. Bueno, ella ha ingresado en condiciones muy deplorables, más que todo en aspecto físico y psicológico. Asimismo, representantes del Ministerio de la Mujer aseguraron que le brindarán todas las medidas de protección. Y hay una joven venezolana que ha acaparado varias portadas en las páginas policiales.